Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy corte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Sacarías Ferreira Mi corazón es solo para ti Nunca pensé querer A nadie así Como estoy enamorado De ti Quiero con mis brazos Tu cuerpo calentar Y que estemos solos En algún lugar Para que nadie mire Para que nadie mire los besos Que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo Para ti Para ti Que es el amor Lo pude comprender Con un roce de tu piel Y mirando tu figura De mujer Quiero con mis brazos Tu cuerpo calentar Y que estemos solos En algún lugar Para que nadie mire Para que nadie mire los besos Que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera Quiero estar Contigo 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 Mi amor Mi amor El pasado El pasado Falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo No lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno Porque ya no soy ese niño iluso Con ganas de volver Ese niño de til murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver A arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto ¿Qué tienes pa' ofrecer? Si yo cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer Y en mí buscabas el placer de un rato No tenía más opción No tenía más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal Y un error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Puedo besarte ahora, amor con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música Puedo jurar que ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor, que se parezca a ti Que brille con el sol, y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música Zacarías Ferreira Zacarías Ferreira Bonita Mi corazón es solo para ti Nunca pensé querer a nadie así Como estoy enamorado de ti Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Y que estemos solos en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Música Que te quiero como nunca había querido Mi amor Música La vida entera quiero estar contigo Música Para ti Música Música Que es el amor Lo pude comprender Con un roce de tu piel Y mirando tu figura De mujer Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Música Y que estemos solos Música En algún lugar Música Para que nadie mire los besos que te quiero dar Música Música Y decirte bien bajito al oído Música Que te quiero como nunca había querido Música La vida entera quiero estar contigo 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 Mi amor Música 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 El pasado Música Falló queriendo inyectarme de su mal amor Música Pero yo No lo dejé proceder Música Le dije guarda tu veneno Porque ya no soy Ese niño iluso con ganas de volver Música 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 Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo El tiene a mi que ofrecerme Música Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Música Y le pregunto que tienes pa' ofrecer Si yo cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Música Mejor vete y toma estas palabras Como última propina Música Súbete al tren que esta una esquina Música Música Con destino a no volver Música Música Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Música Sacarías Ferreira Música Música Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Música Mejor vete y toma estas palabras Como última propina Música Música Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Música 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 A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mi Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mi A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te sentiré Y en mi buscabas el viento Ya no te compraré Y en mi buscabas el cuerpo Y en mi buscabas el sol A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Puedo besarte ahora, amor, con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Puedo jurar que ahora, amor, amor de las palabras Es algo singular, me gustas más, que hoy me gustan más Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor, que se parezca a ti Que brille con el sol, me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Música 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 Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música